Hola, 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 hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la fase 7 en Tennessee Esta vez vamos a empezar ya con los contratos de la fase 2, de los contratos, como ya saben, vamos a empezar con el primer contrato de esta fase que relativamente hay que irse por orden para hacerlos todos, y el primero, como les digo, es de construcción del puente es un contrato bastante contradictorio con lo que uno siempre hace en el juego, que es construir cosas en este caso hay que desarmar un puente, que va a supuestamente servir para uno de los circuitos más adelante y dice, antes del comienzo de la fase 3, tenemos que desmantelar el puente viejo ya no es seguro, y seguramente no aguante el peso de alguno de los camiones de los concursantes necesitamos que alguien nos traiga las herramientas en realidad no son herramientas las que quiera, porque nos está pidiendo dos cargas de consumible entonces vamos a llevarlas desde donde mismo siempre ya es repetitivo, que es el único lugar donde podemos obtener las cargas que nos van a pedir acá que es el depósito de suministro entonces vamos a llevar las dos cargas de consumible que nos piden para eso vamos a utilizar el Dan, que es un muy buen camión para los que no lo tengan, este se obtiene en la región de Taimir, que es del juego base ya tenemos el generador encendido, pero ya fabrique las cargas, así que estamos consumible, ahí tenemos dos esos dos son los que tenemos que llevar vamos a cambiarle la suspensión al Dan como saben creo que en Don nos agregaron esta mejora que es la suspensión activa de el Dan y la verdad es que sirvió mucho porque este camión es un poquito bajo normal y con la suspensión un poquito elevada ya cambia bastante el manejo vamos a darle arranque entonces y nos vamos a ir a desarmar ese puente yo cuando vi que había que desarmar un puente quedé sorprendido porque uno está acostumbrado acá que todo hay que construirlo pero aquí se da la casualidad que hay que desarmar el puente entonces nos vamos con el buen Dan este camión debo reconocer que no lo utilizaba mucho yo porque no me llamaba mucho la atención por lo estético pero es uno de los buenos camiones del juego si lo quieren usar no se van a decepcionar porque anda muy bien vamos entonces por un camino ya recorrido muchas veces sabemos ya que no es tan tan fácil como se ve pero no es imposible este camión tenía un bug en mine cuando actualizaron para esa fase que fue la fase 6 tenía un bug ahí en la parte donde está la rueda de repuesto tiene un un pequeño gancho parece como una grúa pequeña que al pasar por el agua se volvía loca empezaba a moverse para todos lados se movía la rueda todo y se supone que en esta fase lo habían solucionado vamos a ver si es que pasamos por alguna parte donde haya agua un poquito profunda para para comprobar si fue solucionado o no aquí obviamente no lo podemos probar porque el río es bastante profundo así que no nos va a servir este camión lo bueno que tiene también es que no es tan consumidor de combustible así que en su relación potencia consumo es bastante bueno lo bueno que tiene el agua pues no es tan Aquí siempre, siempre hay que pasar con mucho cuidado Porque esa parte ahí del terreno está bastante traicionero Cualquier movimiento en falso Nos volcamos, pero de una Así que hay que ir atento Aparte no hay ninguna parte donde enganchar el cabestrante Así que se complica más la cosa Aquí hay agüita, no sé si... Yo creo que por aquí ya... No, es que no es muy honda Así que vamos a buscar otro lado Donde probarlo bien No lo había utilizado yo este camión Por eso quiero comprobar que lo solucionaron Porque no lo había probado Espérenme un momentito Tengo que contestar una llamada Justo ahora Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Perdón por el impasse Pero justo me estaban llamando cuando estoy en plena倒idad grabación, seguimos entonces con el DAN me impresiona también este camión como se mueve, como se tuerce el chasis del camión me sorprende como se mueve el chasis del camión, muy buenos detalles y se mueve el chasis del camión, se mueve el chasis del camión, se mueve el chasis del camión aquí ya vamos llegando a la zona del taller y aquí vamos a doblar a la derecha con mucho cuidado también porque es un poquito cerrado aquí la vuelta otra vez me están llamando espérenme un poquito amigos ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuidado aquí. Están esas benditas piedras ahí justo en medio del camino. Se largó la lluvia. Esa parte es más o menos complicada así que podemos pasar perfectamente por el lado. Aquí hay una zona con agua, vamos a ver si me sirve para poder ver si repararon el buff. Vamos a pasar más por este lado, un poquito más hondo. Sí, lo solucionaron porque ya no se mueve. Fíjense que ahí ya estoy con el agua hasta las masas. Pero me está dando miedo que se vuelque porque la corriente es muy fuerte. Así que vamos a retroceder. Pero ya está comprobado que está solucionado el buff. Ya, ahora sí no vamos por donde hay que irse. Aquí también esta parte bastante complicada porque tiene mucha raíz aquí y el camión tiende a engancharse. Así que hay un poco de rojo. Así que hay un poco de rojo. Aquí el camino no es tan malo así que podemos irnos un poquito más relajados. Ya estamos llegando ya. Allá se puede ver el puente. Una pena, una pena que haya que desarmarlo porque el puente no está bastante bueno. Ya, entonces entregamos Y vamos a ver la animación aquí Como se desarma el pobre puente Ahí dice Estamos un poquito más cerca de empezar la etapa final del evento Y además no tendremos que adivinar Qué participante hará que el puente se desmorone 320 estrellas Y 4200 dólares de recompensa Ven, el puente quedó totalmente desarmado Quedó ahí solo por la parte de abajo Así que va a estar Muy complicado pasarlo con los camiones Yo creo que se van a enganchar bastante ahí las ruedas En ese tremendo espacio Sobre todo en el centro Ahí hay un espacio bien grande Así que va a estar difícil Y el río también es profundo aquí Así que no va a ser tan fácil saltárselo Así que eso amigos Ese fue el desarme del pobre puente Así que lo espero en el siguiente capítulo Y mil disculpas por las interrupciones Pero tenía que contestar la llamada No podía hacerle vista gorda Así que eso amigos Un abrazo grande Chau 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 Chau